sabían que la corbata surgió en croacia en el siglo 17 durante la guerra de los 30 años cuando a la hora de partir las mujeres anudaban el cuello de los soldados un pañuelo rojo como símbolo de amor y fidelidad esto le encantó al rey louis 13 de francia y le gustó tanto que incluso la llamó la cravet en honor a los croatas de los que la toma de esta forma se creó en francia la llamada sterking francesa que era una versión más holgada de la corbata croata amigos bienvenidos a estilo crece y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y hoy el equipo de estilo gracia les trae una pequeña historia de la corbata con el paso de los años la palabra corbata comenzó a reemplazar a la original y todo por la mala pronunciación así como la mía de muchos tanto fue su popularidad que en parís stefano de amarelli cobró precios elevados para dar un intensivo de seis horas en anudar corbatas y en 1827 se publicó el primer libro más vendido sobre el tema el arte de ajustarse una corbata que incluía 32 nudos década de 1920 y 1930 el panorama de las corbatas se mantuvo más o menos igual hasta principios de la década de 1920 cuando un fabricante de corbatas de nueva york llamado jesse langsdorf patentó una nueva forma de cortar la tela en ángulo y luego coserla en tres segmentos para crear la acertadamente llamada corbata langsdorf en la década de 1930 las corbatas se hicieron más anchas y más cortas pero el desarrollo más notable en esta década fue la invención de nudo windsor creado por el duque de windsor en 1936 de 1970 a 1980 con el paso de los años hubo varios cambios tanto en el ancho como en el largo de la corbata pero no fueron muy significativos en la década de los 80 se reunieron una serie de tendencias de épocas anteriores se juntaron los estampados novedosos de los años 40 con los mega anchos de los años 60 y 70 utilizándose con cuellos de banquero y tirantes y a medida que nos acercamos a final de siglo las corbatas se nivelaron a un ancho más uniforme con tres nudos básicos el windsor windsor y el ford los años 2000 al presente a medida que más y nuevas empresas evitaron los códigos de vestimenta de negocios para looks más informales las corbatas dejaron de ser un componente de vestuario diario a partir de los años 90 y 2000 ahora en muchas oficinas las corbatas son una novedad en cuestiones estilísticas la corbata ocupa un podio de honor el actor clark gable opinaba que la corbata la pipa y el abrigo definen la elegancia masculina alberto moravia defendía que es el único accesorio que refleja con claridad la personalidad del hombre moderno mientras amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos a la próxima y